En este momento podemos apreciar que toda esta parte del muro perimetral, en toda su extensión, se ha derrumbado producto de los vientos. Este muro ha sido edificado por los propios padres de familia, es por eso que no tenía tanta consistencia. Sin embargo, para estas tareas de mantención de las diferentes unidades educativas que ha hecho el municipio, el municipio aprobó una ley de emergencias de educación, la 327, la que debería aplicarse y este muro ya debería estar reparado. Ha transcurrido ya más de tres meses o dos meses y lamentablemente hasta ahora no tenemos la atención debida. Hemos mandado una petición de informe escrito nosotros para que por dos caminos se resuelva, ya sea por la ley de emergencias o ya sea por el programa Mis Escuelas Dignas puedan atender de manera rápida. ¿Por qué? ¿Qué implica un muro que se cayó? Implica inseguridad para los chicos porque son traviesos y pueden levantar esta que es tan frágil esta telita y pueden salir a la calle. Por otro lado aquí tienen las computadoras KIPUS, tienen pues todo el material administrativo que también puede perderse. Entonces los papás, los profes están sumamente preocupados, que no haya atención en esta tarea, pero también que este proyecto Mis Escuelas Dignas son cuatro aulas que no se han concluido, ya están en un 70% de avance y acá los chicos están hacinados en los cursos, están pasando más de 30 alumnos, teniendo estas aulas ya para concluirse. Entonces no entendemos si es negligencia en la que está incurriendo el municipio o realmente desconocen la normativa o es que realmente hay un producto de la discriminación. Unos papás son atendidos, otros no, hay colegios preferidos, así han dicho los padres de familia, tienen sus colegios preferidos, a ellos los atienden y a los que no, pues lastimosamente no les llega ni el equipamiento, ni la reparación de sus unidades educativas, ni otro tipo de tareas que requiere cualquier colegio. Entonces en esa medida estamos accionando toda nuestra tarea mediante la normativa y por eso también queremos amplificar los medios de comunicación para que sepan cuál es la prioridad que debería atenderse. Hemos reanudado las labores escolares en esta jornada, día lunes, pero ¿qué pasa? Estamos en las mismas condiciones y ya prácticamente este año se nos va, esa es la preocupación. La única autoridad municipal que se ha preocupado es la honorable Vilma Llanocco, me parece que ni siquiera es del distrito, pero vino acá a ver, prácticamente a la semana del colapso vino a ver qué es lo que ha pasado. Entonces el muro colapsó y esa es nuestra necesidad. También ustedes pueden ver las aulas, son cuatro aulas que tres, más o menos tres años que no se ejecuta. Teníamos el compromiso de que se construya y dé funcionamiento a principios de esta gestión, pero seguramente por el cambio del gobierno municipal no se está dando continuidad. ¡Gracias!